Hola jóvenes, es una alegría poder comunicarme con ustedes para proponerles una aventura de 40 días. 40 días de ayuno y oración. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Cada día en este canal de YouTube vas a ver un video que hemos preparado para cada día de estos 40 días donde ayunaremos de diferentes cosas. No será solo de comida, sino también ayunaremos de televisión, de internet, de tristeza, de enojo, de diferentes cosas que en estos 40 días vamos a disfrutar todos como un gran ejército de los que participamos en las redes sociales para que podamos también compartirlo, poder mostrárselo a un amigo, ponerle me gusta y poder realizarlo juntos para acercarnos más a Dios, para ser jóvenes apasionados por Jesús y para dejar atrás aquellas cosas que tal vez no son tan buenas para nosotros y poder seguir adelante con Jesús para verlo pronto venir en las nubes de los cielos. Cuento con vos para participar de estos 40 días de ayuno y oración. Nos vemos el sábado con el primer video de nuestros 40 días de ayuno.